Me estoy diciendo que son como cuchillas los chicos Oye, ¿qué equipo? Esto es lo que estoy diciendo de verdad Sinceramente, he tenido la suerte de estar en Bueno, distintos medios de comunicación Distintos escenarios Y les aseguro que el trabajo que realizan aquí los chicos de producción Son espectaculares Me tienen agobiado Todo viene marcado, prefijado Todo está correcto Si tienes agua, te faltas agua Tienes sillas, te faltas sillas Un catering mejor que el que tenía ayer Te lo aseguro Me recordó a los cumpleaños que hacía uno de chicos Que tenía, faltaban los bocadillitos, ¿no? De nocilla y cosas de esas De nocilla había, pero no es una locución de agua ¿Ah, sí? Mejor, porque la nocilla Mira, de verdad Profesionales, por cierto Ella, Guasimara, es una ex-alumna de este centro Y ha aprendido muy bien No solo es tupenda Profesional en la radio En cualquier escenario Y a nivel de producción, también Me imagino que es un ejemplo De lo que se estudia y se aprende En una escuela como esta Un ejemplo de lo que se aprende aquí Nosotros fuimos Mi curso Fue el primer curso que hacía producción Aquí en el César Manrique Y un poquito intentamos ahí Zafarnos y ver de qué forma Salíamos de la teoría de la práctica Y bueno Para muestra Este festival Que arrancó ya hace tres años Y que se sigue haciendo Y que bueno, para los chicos Yo creo ¿Dónde están los chicos de producción por ahí? Chicos, ¿les sirven estas cositas Para hacer prácticas? ¿Sí, no? Claro que sí Sí, claro que sí Ah Bueno, no lo puedo decir porque ni adelante Pero a cortar el pelo se aprende cortando Así queda mejor también, ¿no? Sí, lo entendemos a la perfección Bien, seguimos adelante con más burles y más cosas, ¿no? Sí, bueno, ya nos fueron dos B Nos queda la tercera B Nos queda la tercera B La tercera B viene también del cardonal Aunque bueno, eso no es del todo cierto ¿Qué historia? Bueno, sí, yo te la contar No miren acá exactamente el cardonal Está más allá Están en los andenes Pero bueno, como ya se ha unido todo La globalización Y al final el cardonal se ha extendido Esta muridad se fundó en el año 1982 Después tuvo un año un paroncito Y volvió otra vez Se surgió en los años 80, evidentemente Y les voy a contar un secreto Que a lo mejor ustedes no saben O seguramente sí Sobre la mura de los bambones Luego cierran la cortina producción Sin que se beben los chicos El secreto es que es la única murga Que participa en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife Que nunca ha dejado de pasar la final Es la única Ningún año Ningún año ha dejado de pasar la final A uno de los bambones Es la única Todas las demás Todas las demás Se han quedado alguna vez Bueno, eliminamos a la Infunifam Que no tiene nada que ver Que es bastante más antigua Y que precisamente Dejó de participar en los concursos Que estaban volviendo a ganar Eran cinco años seguidos Y dijeron, mira Vamos a dejarlo Y que sigan las demás Y eso fue Pero de la era moderna Vamos a decir Son los únicos que han conseguido Siempre estar en la final Y si te cuento ya Del catálogo que tienen de premios A partir, sobre todo Del año 1999 Que coro ganaron su primer premio ¿Se acuerdan de aquello? Me parece que era ese año ¿No? El de Una meadita Fue el año de la meadita Fíjense por lo que ganaron un premio Haciendo una meadita En el ayuntamiento De Santa Cruz de Tenerife Genial, desde luego que sí A ti parece que te quiero conocer ¿No? Ay, mi madre Ay, mi madre Bueno, no voy a decir Como te conozco Con el nombre Pero fíjate Todo determinado Los bambones Dice, mira Soltamos el ensis ahí detrás Y persiguenos Pero conoce Vamos De todos los gobiernos Menos a los más chiquitos De Bamba A todos los demás A casi todos A los de Bamba Sí Es curioso Aquí En esta burla Los bambones hay Por ejemplo Un batería Que se llama Héctor Que yo Soy un poquito mayor que él Él No estoy seguro Pero si no me equivoco Me podrán corregir Seguro que te voy a llamar Y está por ahí Fue mascota De los bambas Y a día de hoy Es uno de los integrantes De bambones También hay otra pieza clave Que es José María Que justamente Es uno de esos fundadores De Bamba Hijo de Doña Mar Y de Don Pepe Que después se incorporó a Bambones Y así ha seguido El resto de estos años En fin Demasiada historia Eso quiere decir ¿No lo tienes escrito En algún libro En algún ricón Para de un año para otro Acordarte de todos Es fácil Es fácil acordarse de algo Cuando uno lo va a vivir Eso es sencillo En esa parte ¿En Bambones Sí tu vida? En Bambones Yo soy uno de los que funda Los bambones En esa segunda parte En el año Cuando salimos Al año 1985 Al carnaval Y vamos vestidos De payaso De soñador Y se hizo la gala Para referencia Y el concurso En la Plaza de Toros Y diríamos En la Maya Y allí Dimos las campanadas Imitando Las campanadas Que dieron Desde las palmas Y justamente Y justamente Quien tocaba León Que aprovecho Para introducir Este aspecto Importante Hubo un componente Que era el botera Y bueno Porque ya no nos lo pasa Hace tiempo Después Tampé Nos tenido la mala suerte De que Hace muy poquito Se nos ha ido Luis Ormiga De Suspirito Al que Me imagino Que todos conocerían Y que justo En el año 86 El topón El local De los topón Se incorporó Y hasta Bueno Hasta que se le hubo La mala suerte Y él conduy con nosotros Sobre todo La mala suerte De Perderón Su hijo Ferdinke Y en un Perderón En condición Mira Si yo hasta aquí Que se ha tenido La de Rubio Y yo que pasa No me puedo creer Que se haya tenido ¿No viste? ¿No viste a Donaño? Bueno Ah sí Que está la primera fría ¿Ese es Rubio? Ese Rubio Y el otro Vamos a seguir De que creo que sea O sea que vea Bueno Este es un Trato más O ciento Noventa y pico Noventa y pico Es un ejército Es un ejército Hay Tres, cuatro burgos Fundamentalmente En el carnaval El centro de Tenerife Que son auténticos ejércicos El del más numeroso O uno de los más numerosos Guapones También están Diablo Loco También están Mamelucos Y también están Atravía Estas son ahora Las cuatro cumbres Que están Entulladas Que son los que están Ahí en el candelero Pues es estupendo Sin embargo El bloque de Guapones Se ha mantenido así Durante No sé 17, 18 años Más o menos Solo Más o menos Eso quiere decir Sigue Alguien pasa De otro restaurante Vete a los ponentes nuevos Porque hubo ahí Un cambio Dentro de los veinte Pero ahí Siguen las filas completas Yo no sé si esta noche Saldrá De Bipinela De Quim O de Cartero O sea cuando se abra Este telón Habrá cualquier cosa Oye A ustedes ¿Quién vio la gala? Mira Yo de verdad Los estoy escuchando Tan calladitos Que yo no me creo Que ninguno de ustedes Salga mañana Y saca balgata ¿Quién vio la gala? ¡No! ¿Ustedes vieron Lo que hicieron Los burgueros anoche? ¡Sí! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Me encantó! Eh, momentazo Antes estábamos comentando Bueno, claro Que los presentadores Con Villadel Alessi estuvo poco No, lo importante Lo que estaba sobre el escenario Pero bueno ¿Cuál fue? ¿Quién vio la de Justomás? ¿Quién fue el director De Justomás que salió? No seas pelotas Ahora tampoco Porque está aquí Madonna José Chu Haciendo de Madonna ¿Verdad? No lo siento Yo me quedo Con Madonna Como José Chu El momentazo Aquel drag queen Espectacular ¿Quién se ha dicho Que yo no estaba disfrazado? Ahora tendrás que volver A ver la gana A ver quién era yo Esa es la cuestión Bueno, yo no lo sabía No, 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 no tiene que ser Los bombones Por cierto Este año se volvieron A llevar otros Dos grandes premios El segundo de interpretación Y si mal no recuerdo Creo que hubo un acceso Y de presentación Esto es prepatino ¿Sube la acceso? El tercero ¡Nada! ¿Cómo es posible? ¡Nada! Los bombones no se llevaron Nada de presentación Por los votos que estaban Bueno Pero les vale El segundo premio De presentación Entonces, ¿no? Compensa Mira que tiene ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué tiene el CD? Encima viene a vender Sin vergüenza Esto era Esto era para regalar A los que lo necesitan Le ha tocado este año Vender libretos y CD Y se lo está currando Porque los trajo Hasta aquí hasta Al ritmo de carnaval Eso tiene que decir Que no lleva mucho tiempo En la música Ah, te están entrenando Pues a vender Le tocó Pues ya saben El que quiere llevarse El libre de Dios de Bambones Aquí el compañero está Vos te pones en la puerta Para que vayas saliendo También, ¿te parece? Y así Te echamos una mano a nosotros Para que hagas bien Tu tarea de hoy ¿Te parece? ¿Tú crees que estarán colocados? No lo sé Bueno Que estarán puesto en su sitio Quieres decir, ¿no? Que formatizados Cubicados Ahí van más o menos ¿Ya están? Esta murga Tiene muchísimos Pilares básicos Uno de ellos es El colectivo El gran secreto De los Bambones El primer premio Que ganaron los Bambones Fue el tercer premio De interpretación En el año 1990 Y desde el año 1990 Hasta el 99 Pasaron nueve años En el dique seco No se comían Un colín Y seguían Y seguían Por eso No se lleven nunca En caños Con esta murga Es una gran murga Y es un ejemplo Del carnaval Los Bambones No ganaron El primer premio En el año 99 Y después el siguiente Los Bambones Ganaron El primer premio Los nueve años Que no se comieron Un colín Esa es la explicación De que hoy Siguen insistiendo Y que ganen Pierdan Queden mejor Queden peor Siguen siendo un bloque Unido Con piezas claves Dentro Como en el caso De Julio Alex Que lo mantiene afinado Les aseguro Que eso no es nada fácil Primi Que sigue siendo su líder Que lo mantiene a rayas Que no se que es más complicado Una batería sólida Estupenda Un equipo Prefiero de batería sólida Y un Juan Antonio En sus filas Que es el que hace Que todo funcione Internamente Y sobre todo El espíritu De los Bambones Que es lo que a veces Algunos otros murgaros No quieren entender Es el espíritu Que se ha forjado A través de la lucha De la amistad De estar codo a codo Y de estar Cuando incluso No tenían luz En el local Y tenían un camping Que era una vergüenza Incluso en esa época Seguían siendo los mismos Seguían estando ahí Seguían luchando Eso es lo que explica El éxito de Bambones Además de que Hacen unas canciones Extraordinarias En la mayoría de la ocasión ¿Sabes otra cosa Que tiene Bambones? Que tiene muchas otras murgas Y que algunas Lo van forjando poco a poco Una afición Tremenda Porque con esto De las chaquetas murgueras Son de los primeros Bueno ya Yo creo que todas las murgas Venden las primeras tandas Así A la primera de cambio Creo que Bambones Tiene el récord En torno a los 3.000 O 4.000 Sueltos El resto Anuales ¿Quién tiene aquí Chaquetas de Bambones hoy? Casi todo Bueno se ha convertido En una especie De pieza de colección Ah yo tengo la del 98 Ah yo tengo la del 2000 ¿Cuánto? Estupendo Bueno Y son los de la marcha Bambones Eso ya no se va a cancelar El primer Desde luego Primitivo Jesús Primitivo Jesús Rodríguez Hernández Primitivo Jesús Este para acá Déjenme darle un abrazo A este amigo Buen aplauso para ti ¿Qué pasa con la Bambina? 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 La Bambina fue ya Empezaremos la gira Lo que es verano ¿Qué pasa con la Bambina? ¿Qué pasa con la Bambina? ¿Qué pasa con la Bambina? ¿Tú decías que te iban a hacer bromas? Yo también la bajeta La hiciéramos ya hoy Sí Sí Porque llevan toda la noche Ellas riendose de mí No sé dónde está el humor Tenía pelo Y en un momento También tuve pelo ¿Qué pasa con la Bambina? Bárbara Bárbara también Pero somos normales Mira Primi ¿Te gustó? Porque yo le estaba preguntando a él Si le había gustado Eso de que la Fuerga Participara de una forma distinta Y luego a mí ¿Qué te prestaste ya? Hace el nombre de mil pineras Y después ahí ¿Qué te habría gustado? Bueno, me presté No, me prestaron Porque yo no quería Pero... De verdad Tenía que ser Pero, bueno De entrada Siempre ya tienen Un poquito de duda ¿Cómo podías salir? Pero después de ver el montaje Y los primeros ensayos Y ver a José Que por ejemplo Era... Sí, tenemos el mismo gusto Era apostar sobre seguro Después de ver a José Hace unos ensayos Lo hacía igual el tío Sin esto Pero igual Fue brutal Oye Primi Te dejamos entusias O sea, pero los chicos ¿Ya están preparados? ¿Ya están preparados? Preparados Hace rato Ah, pero si ahora Aquí hay barique Yo soy Andy Presenta las canciones Y la murga Alesi lo definió Y te vamos a llevar Para todos los sitios Que nos definan Porque fue La manera perfecta Que más nos ha gustado Que nos hayan Y hasta lo vamos Este camino Lo que estamos a ver Por el mundo Es impresionante ¿Sí? Aquí en la final 84 Que es nada Que este cinto Que estuvimos juntos Ya estábamos en el instituto Así hicimos una murga Que se llamaba Locotena Le cantábamos a Le cantábamos a los profesores Y a Alesi Entre otros Que estamos aquí Es cuando empezaron Se empezó a formar Ahí Juan Ponte Y después En el 80 Este señor tocaba Unos rototones Así de grandes ¿Y era la batería? ¿No se volvía? ¿Así salió? ¿Qué me dices? Y le poníamos Como cantaba bien En la batería Y con micrófono Le decía Ringo Starr O una cosa de esta Sí Le poníamos al micrófono Con el micrófono Ahí Pasábamos un buen rato Fuimos muy felices De verdad Bastante Bastante Buscando local Donde ensayar En carpintería En los salones de Ikea Salones de Joropero En el salón de Joropero En el antiguo Convento de La Laguna Estuvimos ensayando Una noche entera Una noche entera Desde las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y después fuimos Al concurso En murgas infantiles Eso lo vimos También juntos En el canón Nos estamos haciendo Demasiado viejos Primo Dios Ahora por ti mismo Bueno En eso te llevo Alguna ventaja Tampoco demasiada Pero bueno Bueno Cantamos Cánten ustedes Hay que hacerlo Y cantamos lo que Ustedes quieran Porque a lo mejor No saben lo que es cantar Lo que podemos hacer Va a comprar con el CD Vengan ¿Me digo negocio? No, que sé No, me quité el negocio Compran el CD Ven Y va con el libreto Entonces pueden seguir Las canciones con el libreto Libreto y CD 5 euros Ya no dicen Que canciones cantamos Vale Gracias Son más amables Señoras y señores